Hola, aquí estamos en otro video y... Hola. ¿Qué estás haciendo? Este, estoy haciendo arroz. Este, voy a cocinar arroz. El día de hoy vamos a comer comida china. Ya Jessica y Irma andan comprando la comida. Y mi hermano Rosa, este, va a hacer el fresco. Va a hacer fresco. De limón. De limón. Ajá. Este fresco es bien rico. Y yo estoy haciendo un poquito de arroz aquí. Porque solo mandamos a comprar la comida. Y lo vamos a acompañar con arroz. Hecho aquí en casa. Ajá. Entonces ahorita ellas están allá pidiendo la comida. Y ya la van a traer. Entonces en este se cocina el arroz. Y ya vamos a hacer ahí. Mientras Irma andan prepara el fresco. El fresco. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo. Pues si, así solo vienen las patas y nos ponemos a comer. Sí, porque ya es un poquito tarde. Ah, no. Sí, ya es tarde. Y no queremos cocinar tanta cosa. Porque a veces ahí dicen que uno es solo cocinando en la plaza. Que no sé qué. Y que uno no descansa. Entonces hoy sí vamos a descansar un poco. No vamos a cocinar toda la comida. Vamos a comprar. Aunque sea un poquito caro. Porque la comida china sí es un poco cara. Entonces ahí vamos a estar compartiendo comiendo con mis hermanas. Un poquito de cada una. Pero contentas y felices comiendo aquí. Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Compartir. Estar contentas, felices. Y así. Entonces ahí vamos a seguir al rato. Ahorita ya estamos aquí. Las patojas ya vienen. Ah, ya vienen allá con la comida y las tortillas. Ahí viene Irma y Jessica. Por acá tenemos el fresco de limón que hizo Rosita. Ahí está para traer el hielo. Este, preparemos los platos. Los platos que están por acá. Y los, ¿qué tenedores? Ah, por acá está el arroz. Ya está cocinado. Como es para comida china, entonces lo hice así blanco. Así como lo venden, blanco, blanco. Este, los vasos también Irma y Jessica. Ahí están. Pasan los platos. Bueno, ahorita vamos a empezar a comer. Ahí está. Me dieron un papelito ahí para que pidamos más. No, porque es muy cara, lo ya le has dicho. Bueno, ahí está la comida. Aquí tenemos la comida. ¿Qué pidieron? ¿Qué trajeron? ¿Al fin? Lomito. Lomito. Uno solo con brócoli y el verde. El verde igual son los dos trastes. No, hombre, el brócoli. Ah, sí, porque el otro es coliflor. Ajá. Y el otro sí con todo, le dije. Ajá, está bien, porque es que a mí casi no me gusta el chile dulce. Bueno, como ahí vienen pedazos grandes. En cambio... Aquí está el lomito solo con brócoli. Y este con todo. A mí lo que me gusta es la cebolla, así. Así como sudada. El apio, el apio, el apio, así no me gusta a mí. Este, ahí está con todo, vean. Y solo con brócoli. Bueno, ahorita voy a empezar a servir las ratojas. Ah, un cucharón. Allá están, vean. Para servir. Y también la que quiere arroz puede agarrar allá. ¿Y esto qué es? Es picante. Picante con ajo. Bueno, y por ahí está Rosita ya echándole el hielo al fresco, porque si se lo echaba luego se iba a deshacer y se calienta. En cambio, así va a estar bien frío. Ya está ahí sirviendo. Ahí están las patojas ya sirviendo. Jessica está sirviendo la comida. Ahí mandamos a comprar. Que sea poquito, ahí lo está repartiendo para que comamos igual, partes iguales, ¿verdad? Ah, otra debería de estar poniéndole el arroz a un ladito ahí al plato. Pero yo me imagino que todas quieran, ¿o no? Sí, Jessica. Bueno, este, pónganle arroz. Ahí yo ya cociné el arroz. Así nos ahorramos un poquito más. Porque ya comprando el arroz, un trastecito chiquitillo seis, ¿qué tal les cuesta? Entonces mejor hacerlo, prepararlo uno aquí. ¿Y esto es tuyo solo con eso? Ah, sí, yo solo con... Sí, eso es el mío. Solo con, ¿cómo se llama? Bueno, ahí hay tortillas también. El que quiere tortilla que coma tortilla, como aquí estamos acostumbrados a comer tortilla con ganas. Aquí si no, si no comemos tortilla, al rato ya tenemos hambre. Entonces nunca nos faltan las tortillas. Se acostumbra al cuerpo, ¿verdad? Sí. Por eso dice, a veces han comentado ahí, ¿por qué ustedes siempre comen tortilla? Dice, porque así es aquí en nuestro país. Cuando uno se come así, digamos, una hamburguesa, sí se llena, pero en ese rato, al ratito ya anda uno con hambre. ¿Tiene que comer otra clase de comida o con tortilla, más que todo? No, una hamburguesa con tortilla. No hemos probado así, a ver qué día probamos. Y bueno, entonces ahorita vamos a comer ahí. Se ve bien rica la comida, ¿verdad? Ah, sí, con el arrocito ya se ve diferente. ¿A vos no te gusta el arroz, güey? Bien me gusta, pero con eso me lleno. Ah, yo sí quiero arroz. Ahí está el mío. Ah, vaya, gracias. Bueno, los frescos ya están servidos también, ¿verdad? Ya, ya todo. Bueno, entonces voy a poner un ratito por ahí el teléfono para que nos miremos todas, ¿dios? Y podamos ahí platicar un poquito mientras comemos. Bueno, hay personas que les gusta vernos comer, dice. ¿Por qué no se sientan todas? Dicen que ahí están paradas, dice. Entonces ahorita voy a poner el teléfono por ahí. Bueno, pues por acá estamos ya disfrutando de nuestro almuerzo. El día de hoy no cocinamos. Bueno, yo solo cociné el arroz. Por ahí están las demás para todas, pero que así no se ven. ¿Verdad? Está rica la comida, ¿verdad? Muy rica. Ahí está, ¿verdad? Ahí están las demás. Solo ustedes dicen. Ahí sí, solo yo no me miro. Bueno, entonces, ¿cuántas veces has comido de esta comida, Aira? Ninguna vez. No. No, nunca la he probado, pero sí hasta ahora la estoy probando y sí está bien rica. Hasta hoy. Yo pensé que habías comido. No, de esa comida sí no, nunca la he comido. Porque es que está bien cara, ¿verdad? Ajá. Y a veces el dinero no alcanza y yo para comprar comida cara no, no me alcanza. Y solo cuesta 50, creo que 50 cuesta el plato o 48. Y solo para una vez alcanza. En cambio, si uno compra pollo o algo, le alcanza casi para todo. Para dos veces, sí. Pero sí, se siente rico. ¿Te gusta? Sí, está bien rico. A mí también me gusta bastante esta comida. Yo pensé que habías comido otras veces. No, ni una vez. Hasta hoy que la estoy probando con ustedes. ¿Es la primera vez? Sí, hasta la primera vez. Ah, bueno. Entonces, qué bueno que te gusta, ¿verdad? Sí, está bien rica. Así que la disfruté bien. Aquí en compañía de nosotras también. Sí, gracias. Más esas, mira. Está bien rico el fresco también. De limonada. Está frío. Para este calor que hay. Está buenísimo. Sí, porque nosotros nos cansamos de tanto caminar y caminar para poder, para llegar a donde venden estos. Para ir a comprar. Está muy fuerte el sol. Sí. Ya se asa uno. Está fuertísimo. Pero así es aquí en la costa, ¿qué se puede hacer? Solo se baña el ratito, ya estás sudando. Solo te estás cambiando y ya sudando. Sí. Cuando estás adentro, cambiándote y ya estás sudando. Bueno, yo ya terminé de almorzar. Bueno, yo ya terminé de almorzar. Yo tenía mucha hambre. Sí, me ganaste. Como comemos al dos por uno, por eso. Comemos al dos por uno, por eso es que comemos rapio. Solo eso que no me gusta, el rapio. ¿No te gusta el rapio? Nada. A mí tampoco. Por eso voy a pedir solo con, ¿cómo se llama? Con brócoli. A mí sí me gusta. A mí no me gusta el caldo. El caldo. Al recadito. Ah, pero por eso se come con arroz, para que se remoje. Bueno, y Irma, ya terminó. A mí todo me gustó. A vos sí. Hasta más quiero. Ay, el otro año te vas a invitar otra vez. Hasta el chile está bien rico el sabor que tiene más. A mí como me gusta el chile, bien rico. A mí no, porque trae mucho ajo. Pues sí, como hueco. Muy fuerte. Es lo que me gusta a mí también, el olor a ajo. Ay, cuando descapacen las pesitas, te gustamos. Pero ahí tiene más de ahí. Muy fuerte se siente. Sí, huele bien rico. Bueno, ahí están las patojas ya casi terminando. Se terminaron los canastos de tortilla, mucha. Ni les alcanzó. Ten a dos tortillas. La Irma. Dale, finga. No terminamos. Para no dejar chileadas las tortillas, cómanse. Cómanse las tortillas. Las que te digan que uno es la que come bastante, Guia, eh. ¿Quién es la que come más de las cinco? Sí. Está en tres. Esa Irma. Yo creo que es la Irma. De veras. Pero no está gorda, mire, y come bastante. Sí. Así como está, está bien. No estás ni gorda ni delgada. Tiene buen cuerpo, buen maniquín. Bueno. Cuando la comida siente bien rico, sí come bastante. Come con ganas. Después se va a hacer ejercicio. De veras, vamos a hacer un video haciendo ejercicio. A ver quién aguanta más. ¿En serio? Sería bueno, ¿verdad? Bueno, yo ni aguanto también. Yo no aguanto levantarle, ¿sabes cómo se llama? Este, lagartijas, ¿qué le decís? No, no. De levantarte así, para la frente. Te acostás en el... Yo, pero ni sentarías. Abdominales. No, no sentarías. No, bueno, así como comen tienen que hacer ejercicio también. No, gracias. Eso sí, no, solo comer, sí. Solo comer. Ay, no. Bueno, entonces, creo que ya hemos llegado al final del video. Los dejamos por acá. Espero que les guste ahí. Cualquier cosa, comentennos. Sin pena. A ver quién come más. Ajá. Quién, miren que come más. Sí, que le comenten a Irma a ver cuántas tortillas se comió. A ver si fueron contando, ¿eh? Ya no me dejó ahí, pero... Todavía le quedó una. Se la tiene que terminar. Bueno, entonces, los vamos a dejar con este video. Y fue este video aquí compartiendo comida china con Irma. Y nos llevamos la sorpresa que dice que nunca había comido comida. Y lo bueno es que le gustó. Ajá, sí, porque hay personas que no les gustan. Igual a que sea todos los días, así. Ay, Dios, ahí se va a poner gorda. Porque se come así bastante. Bien cachetona. Bueno, entonces, los dejamos aquí con este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.